Yo no sé para qué te encierres si sabes que igualmente voy a entrar. Ya no, por favor. Ya cállate, cállate ya. Tienes que atenderlo, él es el hombre de la casa. No me regañes, mamá. No me hagas daño. Tú estás aquí para mí. Siempre serás mía. Suelta. Tania, ahí te dejo la comida. Cuando venga tu hermano calienta y come, ¿entendiste? Sí. ¿Ya está lista la comida, hijito? Sí, ya está lista. Tu hermana te va a calentar. Yo ya me tengo que ir a trabajar, hijito. Chao, mi amor. Chao, chao. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Yo no sé para qué te encierres si sabes que igualmente voy a entrar. Ah, haciendo tus teatritos. Vas a ver. Aunque la cierres, yo voy a entrar a la fuerza. Tú siempre vas a ser mía. Ya no, papá. Ya cállate, cállate ya. Ya no, papá. No, papá. ¡Suscríbete! 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 Buenos días, mamá ¿Qué tienen de buenas? Ayer te dije que le calentaras la comida a tu hermano y ni siquiera puedes hacer eso Lo siento, mamá, me he quedado dormida Me he quedado dormida Ni eso puedes hacer, un favor que te pedí Tienes que atenderlo, él es el hombre de la casa No me regañas, mamá ¿Pero ves cómo es? Ella tan malagradecida es y tú tan cariñoso Déjala, mamita, ya se debe pasar Ya, hijito, Dios mío Ya me voy a trabajar, hijita Mamita, llévame contigo, por favor ¿Tú estás loca? Tú mañana tienes clases No importa, mañana vengo tempranito pero llévame contigo, por favor ¿Qué pasa vuelta tanta? ¡Uy, a qué meten! Perdón, hijito, lo que pasa es que tu hermana quiere irse conmigo ¿Qué pasa, hermanita? ¿Si lo ves? Nada más, mamita, ya la voy a cuidar Ay, ya, hijito mío Ahí dices a tu hermana que te caliente la comida, eh Ya, adiós, hijito ¿Cómo es eso que te quieres ir? Ya no me hagas daño, por favor, ya no Ya no me hagas daño, por favor, ya no No me hagas daño, ¿por qué estás aquí para mí? Ya no Siempre serás mía Suelta Suelta Tania, ven, ayúdame Ven, apúrate ¿Y, Jorge, dónde está? ¿Que está descansando? No sé, mamá, no lo he visto Ay, tú nunca sabes nada para mí, ni siquiera por qué te pregunto Ay, Dios mío ¿Quién será? ¿Aló? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿En el hospital? Ay, ay, amor Ay, ay, amor Dios mío, gracias Vamos, hija, apúrate, vamos Vamos, que... Qué Jorge ha tenido un accidente, muévete Jejeje Qué malagradecida, Karen Ni una lágrima botas por tu hermano Mamá, cada quien tiene lo que se merece ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? Mamá, no sé si te hacías la ciega o nunca te diste cuenta Mi hermano por mucho tiempo abusó de mí ¿Qué? Yo no voy a permitir que ensucien la memoria de mí ¿Qué dices eso? Sabía que no me ibas a creer y por eso tengo pruebas ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío Dios mío No, yo no Por Dios, perdóname Mamá, tranquila No pasa Perdóname, hija Ahora ya vamos a estar mejor Sí Ven, vamos Créele a tu hija siempre Cuando no quiera estar o quedarse con tal persona No la dejes Créele cuando te diga que un tío Primo Sobrino Abuelo O incluso su propio hermano Es malo Créele siempre Créele siempre